Decía que la estrategia de vacunación, si de algo carece, es precisamente de eso, de estrategia, de transparencia. Y si algo estaba claro era que las vacunas iban a llegar. Por eso no entendemos cómo no se ha trabajado en una estrategia clara de vacunación en los meses precedentes a que llegara la vacuna. Podríamos haber sabido cuál es el número de sanitarios destinados a este trabajo. Se ha ido cambiando en las últimas fechas una y otra vez. Se ha cambiado el protocolo dentro de una misma semana más de una vez. Y por otra parte también llama la atención el rifirrafe público que han tenido el Gobierno vasco y el Gobierno de España respecto a la vacunación. Bueno, yo creo que la ciudadanía lo que necesita son mensajes claros, políticas claras, porque cuando la ciudadanía recibe mensajes claros, transparentes y sabe cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar, la ciudadanía cumple siempre.